Hola amigas y amigos, aquí estamos un día más en este canal de Tarot y Amarres Afectivos Yo os doy la bienvenida, mi nombre es Carmen y hoy os traigo una estupenda lectura de Tarot Interactiva para el día de hoy, donde vamos a averiguar si esa persona que estás pensando, esa persona te quiere de verdad una lectura muy completa que nos va a ayudar a saber todo eso que necesitas para poder saber más cosas de esta persona y poder dirigir de la mejor manera tu vida lo primero y antes de empezar, quiero daros las gracias a los que ya me estáis siguiendo en el canal y animaros a todos a darle a me gusta, a que os suscribáis al canal y a darle a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos y ahora sí, vamos a comenzar con esta estupenda lectura aquí tengo preparados dos montones de cartas para que elijáis el que más os convenga el que más os llame la atención, el que más os guste y prestéis atención a todo eso que dicen las cartas aquí lo que intentamos es buscar esas herramientas para intentar, como ya digo saber dirigir nuestra vida y ser un poquito más felices así que bueno, comentaros que podéis dejar los comentarios debajo del vídeo para saber que os ha parecido esta lectura y comenzamos con la lectura no crucéis lo más importante, ni brazos ni piernas para no interferir en la energía de las cartas y para ver lo que nos trae este universo comenzamos con el montón número uno si habéis elegido el montón número uno vamos a barajar estas cartas y vamos a ir dejando aquí esto, esta pregunta vamos a visualizar a esta persona lo que nos quiere decir lo que nos trae lo que nos va a con sus pensamientos, con su mente lo que nos va a decir si te quiere de verdad si esta persona está pensando en ti si quiere estar contigo en fin, todas esas preguntas relacionadas con el amor así que bueno, vamos a sacar tres cartas y vamos a ver lo que nos dice en un principio nos sale la carta de la fuerza la carta del loco y la carta del mundo bueno, en un principio las cartas son un poco dudosas unas cartas en las cuales pues nos están diciendo que esta persona tiene ciertas dudas en la relación tiene ciertas dudas sí que es verdad que que ha empezado con una falta de iniciativa con poca pasión la relación ha estado bastante dura y fría durante estos meses y bueno ahora nos sale también la carta del loco que ya digo es una carta muy muy dudosa sí que es verdad que que esta persona no es la que está dando el paso en la relación si quiere a ti te gustaría que hubiera amor y comprensión en esta relación pero esta persona genera dudas entonces esas dudas son las que hacen que la relación esté un poquito fría y luego nos sale la carta del mundo la carta del mundo es una carta bastante positiva que podría llegar a sortear todas estas cosas que que han habido en el pasado estos malos entendidos y y bueno y tú estás deseando que este amor te proteja que haya una plenitud en el amor y te gustaría que esta persona realmente te quisiera pero sin embargo hay o algunas dudas por su parte vale y hasta ahora pues ha estado muy muy frío o fría en la relación vamos a sacar alguna carta más para ver exactamente que es lo que nos dice nos sale la carta del sol y también la carta de la emperatriz bueno la carta del sol nos trae bastante claridad nos trae alegría nos trae tranquilidad nos trae sinceridad y es posible que esta persona se estabilice y traiga una relación más estable llena de alegría que la relación sea más sincera con mayor tranquilidad luego nos sale la carta de la emperatriz entonces si que es verdad que que está llevando a ser una relación un poquito más equilibrada llena de amor llena de pasión de comprensión y bueno si que es verdad que vamos a notar un cambio en esta persona y que realmente en el fondo si que te quiere de verdad es verdad que al principio ha habido esas dudas y esos malos entendidos pero su corazón está puesto en ti así que si que está pensando en que realmente te quiere y te ama en estos momentos bueno y vamos a sacar una última carta que nos saca de dudas el emperador es una carta muy buena vale es una carta que nos trae pasión que nos trae estabilidad que nos trae seguridad que nos trae protección que nos trae pues pues una serie de cosas para que la relación llegue a una estabilidad llegue a un buen puerto vale así que esta persona las cartas nos está diciendo que sí que está por quererte y quererte de verdad con pasión y con amor bueno espero que esta lectura te haya servido la lectura número uno nos dice que realmente que sí que esta persona te quiere y va a continuar por ese camino vale así que bueno vamos a ver los que habéis elegido el montón número dos a ver lo que nos dicen estas cartas y vamos a ver esta maravillosa lectura que podemos sacar en claro si esta persona te quiere de verdad tenemos esta bonita llave vale que vamos a colocar aquí si habéis elegido el montón número dos vamos a ir visualizando a esta persona vamos a ir barajando y vamos a ir a ver lo que nos deparan estas cartas lo que podemos sacar en claro si esta persona te quiere de verdad a ver lo que nos depara este universo lo que nos trae vamos a ir haciendo conciencia de esta lectura vale así que bueno voy a sacar tres cartas por un lado nos sale la rueda de la fortuna nos sale el diablo y nos sale la carta del juicio bueno la rueda de la fortuna es una carta que nos trae cambios es probable que esta relación haya sido una relación de mucha duración hay unos sentimientos bastante claros bastante puros luego nos sale la carta del diablo bueno la carta del diablo es una carta que trae un poquito de celos trae un poquito es bastante esta persona es bastante dominante es probable que haya ciertas peleas ciertos conflictos entonces no está muy claro si en el fondo esta persona está más por la pasión por el tema sexual que por la parte amorosa por la parte pues por esta parte de amor de ternura de comprensión vale entonces vamos a seguir viendo a ver lo que nos dice nos sale la carta del juicio vale que lo que está tratando esta persona es liberarse de estos miedos del pasado de estas dudas y que haya armonía en esta vida que haya armonía en la y sinceridad en la relación y que estos sentimientos sean verdaderos lo que quiere esta persona es terminar con esta crisis sobre todo tú terminar con esta crisis que ha habido en esta relación y y bueno y que vaya por buen puerto vamos a ver el resto de cartas a ver si nos aclaran un poquito más si esta persona te quiere de verdad nos ha salido la templanza y nos ha salido el carro entonces la carta de la templanza nos está diciendo que que bueno que esta persona en el fondo si es un amor que te corresponde a pesar de todas estas cosas que ha habido estos malos entendidos pero sin embargo las cartas nos está diciendo que es probable que en este futuro haya armonía en la relación y haya una estabilidad y que finalmente como ya he dicho se corresponda el amor entre los dos vale habrá que hacer un trabajo de pareja un trabajo interno para llegar hasta aquí tenemos la carta del carro la carta del carro nos indica una nueva etapa un nuevo reencuentro una nueva reconciliación así que si ha habido malos entendidos si ha habido cosas del pasado que no te han gustado si ha habido cosas que que no que con las que no has estado a gusto bueno pues va a haber un cambio esta persona va a cambiar se va a reconciliar y y bueno y finalmente va a llegar a la conclusión de que eres el amor que quiere de verdad para su vida voy a sacar una última carta que es la carta del mago en la carta del mago si que nos dice que esta persona va a terminar con ese pasado que tiene estas estas dudas que tenía y va a dar el paso y va a avanzar hacia algo bueno hacia algo mejor así que el amor terminará siendo correspondido terminará siendo un amor mutuo un amor querido así que en esta lectura también nos ha dicho que si que esta persona finalmente sus sentimientos van hacia ti y te quiere de verdad así que bueno espero que esta lectura también te haya aclarado un poquito más y bueno pues hasta aquí hemos llegado a la lectura a esta bonita lectura de tarot interactivo de hoy y espero que sigáis viendo los vídeos que continuéis yo me despido aquí un día más espero que como ya digo hayáis podido averiguar todo eso que queríais saber y bueno os indico que podéis suscribiros al canal darle a me gusta dejar los comentarios en el cajón de comentarios para saber que os ha parecido esta lectura y yo como siempre os animo a que sigáis en este canal viendo los vídeos y os deseo mis mejores bendiciones de salud paz y amor y que seáis muy muy felices aquí os dejo amigos un besito para todos y os espero en el próximo vídeo